Cuando surgió este tema, dije que me daba asco que se lucrara con los niños con cáncer, pero retoman esto y me parece lamentable la campaña contra Hugo López-Gatell, contra el gobierno, tergiversando, torciendo. Estaba leyendo al calderonista Max Kaiser, este analista, que dice un gobierno que trata mejor a la familia del Chapo Guzmán que a las familias de niños con cáncer. Eso defienden, dice Max Kaiser. ¿Qué piensas, Horacio, de esta causa con la que están lucrando políticamente, sobre todo desde el PAN, desde el PRI-AN-RED? Vamos a dejarlo ahí. ¿Realmente lo está haciendo tan mal el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Qué de plano también odian, así como odian a López Obrador, también odian a López-Gatell, que le atribuyen declaraciones que no hizo Horacio Franco? Mira, el problema de esta infodemia, el problema de echar mierda, porque a mí también me tocó, porque yo en Twitter comenté hoy en la mañana ese programa que se me hizo una entrevista excelente a López-Gatell, que dio razones y dio razones de peso para esta cuestión de la falta de medicinas de niños con cáncer, la supuesta falta de medicinas de niños con cáncer. Y también mucha gente de la comunidad LGBT se quejó en un momento de que no había medicinas para los enfermos de VIH. A ver, la cuestión es que a este país le dejaron, a este gobierno, le dejaron una administración totalmente devastada y un sistema de salud absolutamente en ruinas. Y aparte de que se lo dejaron en ruinas, le dejaron una distribución de los medicamentos absolutamente corrompida de una manera fatal. Eso los datos los dio ayer López-Gatell, son 141 mil millones de pesos, acabo de ver en un tuit también de todas estas mafias, de todas estas compañías que estaban legales, pero que eran finalmente unas mafias que estaban políticos asociados a ella, lo dijo ayer López-Gatell. Si esta gente como Max Keiser, que merecen todo ese respeto, yo nunca los insulto en Twitter, pero a mí me insultaron de una manera fenomenal, o sea, de veras que no pensé que fueran capaces de insultarme por recomendar un programa solamente, una entrevista, y bueno, me dijeron hasta de lo que me iba a morir. Yo no reacciono solamente a un conocido, a un escritor que conozco, que me dijo que yo era un lambiscón. Yo no soy lambiscón de nadie porque no recibo un centavo del gobierno ni me interesa recibir ni les pido nada. Solamente apoyo a una transformación de este país con la cual soñé, como dijo muy bien el guerrano, con un gobierno de izquierda que tratara de cambiar el pobre destino corrupto y terrible que tenemos en México. Pues yo confío en él y espero que no nos defraude, como también lo has hecho tú, Vicente, y lo dices tú. No, o sea, siempre confiamos en él y somos críticos en lo que podemos ser críticos, pero en un momento dado no vamos a criticar a lo idiota, ¿verdad? Entonces, toda esta gente que se levanta en contra de esta gente que dice que López-Gatell es un carnicero y que es un Mengele y todo lo que ustedes quieran, que López Obrador es un asesino, etcétera, etcétera, pues no se da cuenta de toda la devastación y de todo. O sea, yo nada más les pregunto, ¿qué no les duele haber vivido en un país con una repartición de la risa tan injusta, con una corrupción tan generalizada, con unos niveles asquerosos de veras, de corrupción y de impunidad, y que todavía les cuesta mucho trabajo a este gobierno reducir toda esa criminalidad que dejaron, toda esta devastación que dejaron, es dificilísimo y debe ser toda una epopeya. Es una epopeya impresionante tratar de encauzar a este país en algo que finalmente dejaron hecho una verdadera porquería y una verdadera tragedia. Entonces, esta gente si no se da cuenta que lo de la cuestión de las medicinas fue una cuestión que tuvieron que arreglar y aparte de que ya hay medicinas y que sí las hay, que escasearon mucho y no nada más en México, en todo el planeta, en todo el mundo, estuvieron muy escasos los medicamentos contra el cáncer y obviamente aquí también a mi hermana le tocó igual que estaba con cáncer, también le tocó mucho y tuvo que esperar y ser paciente y además tuvo que desenmascarar a un chanchullo de una clínica del ISTE en Querétaro donde no le querían dar medicina porque la tenían escondida, ¿verdad? ¿Por qué no? Obviamente. O sea, sigue habiendo mucha corrupción y mucha tranza porque están enojadísimos de que les quitaron ese coto de poder. Y cuando el subsecretario López-Gatell lo desenmascada o lo habla con los muneros, claro, la gente se pone como loca, ¿no? De veras se pone como loca y empieza a insultar y a desiria. No, no, es que en verdad no entiendo por dónde va la cosa. Y luego le inventan además con esta facilidad que tienen de inventar, noticias falsas, ¿no? De que López-Gatell dijo que los padres de los niños con cáncer eran, o tenían planeado un golpe de Estado. O sea, yo vi la entrevista con la teniente y la vi dos veces, ¿no? Claro que no. Lo peor, fueron que los niños con cáncer estaban planeando el golpe de Estado, lo que nunca dijo López-Gatell, obviamente, Horacio. No, 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 pero lo inventan. O sea, su mente es tan febril y el de Bray es tan febril y tan enfermizo, con tanto odio que tienen porque perdieron esos privilegios, porque precisamente están que se los lleva el tren porque realmente no la ven, no ven por dónde pueden realmente recuperar esos privilegios y no ven por dónde, pues se les está yendo de las manos. Pero yo digo, a ver, señores, con lo que se robaron todos ellos y con los que los favorecieron a todos estos bots y con lo que les están pagando y todo, pues yo creo que tienen bastante dinero para vivir ya suficientemente tranquilo, ¿no? Y esa es la aspiracionalidad y lo voy a ligar, perdón que lo ligue ahorita, ¿no? Con lo que la cuestión aspiracional de la clase media de Andrés Manuel López Obrador, yo lo redacté en un artículo que está en El Soberano, que publiqué la semana pasada en elsoberano.mx, donde precisamente veo mi experiencia como cuando estudié en Holanda hace treinta y tantos, son casi cuarenta años, donde la clase media, la clase media es una clase en la cual precisamente vivían todos bien en una casa propia o rentada, pero tenían un salario digno y decoroso para vivir, para comer, para viajar tus vacaciones al año y tener una pensión para la vejez. Una clase media no debe aspirar a más, pero aquí la educaron a la clase media que debía aspirar a más y más y más y más y más y más y en la clase rica a robar más y más y más y verdaderamente el pueblo mexicano está sumamente mal educado en cómo distribuir su propia riqueza y cómo insensibilizarse precisamente ante una necesidad de un pueblo como el mexicano de balancear esa repartición de la riqueza. O sea, lo vimos con los políticos peristas que robaron tanto, con los panistas que robaron tanto. Luego el narco vino también a coludirse con ellos y aparte pues el narco, cuando el narco antiguo, a la chapada o la antigua como los guzmanes y los anteriores, hacían obras de beneficio para sus pueblos, pues obviamente pues sí, porque tenían tanto dinero que tenían que gastarlo en algo, pero vino la nueva oleada después de Calderón, de los narcos, de la cloaca, de los narcos asesinos, y bueno, ya ven lo que pasó. O sea, es que de veras ha sido muy infortunada la historia mexicana en los últimos treinta y tantos años. En verdad, es muy desafortunada. Carla Mote, ¿qué piensas tú de estas campañas, de esta mezquindad? Ya pensé que ya habíamos visto lo peor y me siguen sorprendiendo. Bueno, es un tema que es sensible, y no solo sensible, yo le pondría otra palabra, que es sensibilero. Hay un juego emocional que no está respaldado en información puntual, verídica, contextualizada, de qué pasó con esos medicamentos, etcétera. ¿Sabes? Me recuerda incluso como a estas campañas de Televisa con el Teletón, en donde para conseguir recursos, que también ahí había una serie de negocios detrás, pues se muestran estas imágenes de niños enfermos o de niños, en este caso, en el que ellos utilizaban con discapacidades, porque es algo que evidentemente mueve a la empatía. Todas las personas creo que estamos, en nuestra humanidad, a menos que seas un sociópata, pues programados para sentir este instinto incluso de protección hacia los niños y las niñas. Entonces, es un tema, por eso, muy sensible, que yo creo que es fácilmente capitalizable como manipulación mediática. Como es tan sensible, provoca reacciones muy fuertes en un sector de la opinión pública. Y yo creo que es muy importante que se piense esto como una campaña que no empezó hoy, es una campaña que viene desde, yo recuerdo alrededor de mediados del 2019, quizá principios del 2019, que ya empezaban a manifestarse estos padres de niños con cáncer. Pero una cosa que dijo Hugo López-Gatell en esta entrevista con los moneros, que me parece relevante. Existe, pues, esta, digamos, manifestación en donde casualmente, pues, son siempre los mismos pocos padres que, pues, están manifestándose en diversos espacios, en diversos lugares. Pero, por otro lado, sí ves que están algunos actores políticos tomando esta agenda, incluso encabezándola. Yo recuerdo en el Senado de la República, quizá lo tengan en la memoria, incluso el grupo parlamentario del PAN en algún momento intentó detener alguna sesión con el tema de los niños con cáncer. Hay algunas senadoras, entre ellas está la güera Reynoso, que constantemente está hablando de los niños con cáncer, ella es la que se reúne con los padres. Es decir, tienes al grupo de padres que yo no voy a cuestionar si sea legítima o no su demanda, porque la desconozco. Pero lo que sí tienes, por otra parte, es a estos políticos que están constantemente hablando del tema y tomándolo como una bandera política y dentro de eso se hace justo esta campaña mediática. Lo que vimos puntualmente el día de hoy sí está en el marco de la infodemia, porque usaron descontextualizadamente un fragmento de una entrevista mucho más larga, en donde además ni siquiera ese fragmento sostiene lo que se empezó a decir y empiezas a ver lo que hemos visto en muchas ocasiones, el lado sincronizado de diversos comunicadores y comunicadoras que tienen casualmente el mismo tema al mismo tiempo y entonces empiezan a meter esta idea de que hay negligencia por parte de las autoridades y en este caso se van directamente contra Hugo López-Gatell por esta entrevista. Y cuando dicen este tema de que él aseguró que los niños con cáncer iban a hacer un golpe de estado, yo en serio ya, yo pienso que ya esto es el borde del delirio, porque ni en la entrevista dijo eso, ni en el fragmento de tres segundos dijo eso, cualquier persona que le diera play al video podía darse cuenta de que hay otra interpretación, de que hay algo más de fondo que está diciendo el subsecretario, sin embargo, esto mueve tantas pasiones que vemos estas reacciones en redes sociales. Es una campaña, sí. Si es que han faltado o no los medicamentos, yo creo que es algo que muchos periodistas ya podrían haberlo tomado con seriedad para poder informar con veracidad de si estadísticamente faltan, que incluso sustancias faltan, pero es algo que no está en el aire. Lo que está en el aire es la sensibilería, el tratar de mover a la gente a través de esta emoción negativa y yo creo que en un sector que ya trae el germen del odio fincado por la oposición desde hace un tiempo, pues esto les llega a calar y lo toman también como una bandera. Es muy peligroso porque estamos asistiendo a un modo de hacer política que apela únicamente a la emocionalidad y entonces aquí no hay argumento. En la emocionalidad no hay argumento que valga y la gente que se indigna por esta campaña no va a apelar a la razón. Entonces creo que esta estrategia de la oposición sí es muy riesgosa y yo coincido con lo que dijo el subsecretario López-Gatell que estamos asistiendo en esto a una parte que puede ser una estrategia política con miras a desprestigiar al gobierno y a largo plazo asentar un posible golpe de Estado en México que es lo que se está diciendo. No es descabellado, yo creo que justamente el gran, y estudiando la historia lo podemos ver, el gran problema de estos discursos es que solo apelan a la emocionalidad y de una forma muy negativa, metiendo sentimientos negativos de odio, de coraje. Yo invitaría a toda la gente a que pensara mucho cuando un discurso apela solo a la emocionalidad es probablemente un intento de manipulación. Carla Mote, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo te despides? Pues agradeciéndote, Vicente, por la invitación. Muchísimas gracias también por el privilegio de poder estar en esta mesa con Horacio Franco, a quien admiro muchísimo. Y bueno, pues me pueden leer en Twitter como arroba carlamote con K, mote con doblete. Y también te pueden leer en otras participaciones, querida Carla. Hay que darles vuelo a los espacios independientes. En El Soberano escribo quincenalmente y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muchas gracias, Carla Mote, por acompañarnos. Maestro Horacio Franco, siempre es un placer, un honor. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿En dónde te puede buscar? Bueno, me pueden buscar en Twitter como Horacio Franco, arroba Horacio Franco, en Facebook como Horacio Franco Flautista y también en Instagram así como Horacio Franco Flautista. Tú sabes que te admiro, que te respeto, que se te quiere Horacio Franco. Un abrazo, un abrazo, Carla. Igualmente. Muchas gracias, gracias. Un honor, Carla, una mujer tan inteligente y tan sensible compartir contigo la mesa fue un honor y siempre admirándote tu trabajo, Vicente, que es impecable siempre y en verdad, pues aguantas mucho, aguantas vara y eres una gente totalmente honesta y totalmente, en verdad, de primera. Qué honor tenerte como periodista en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a los dos, gracias por acompañarnos. Este lo había...